Gracias Melanie, estamos precisamente con los diputados Jorge Fonseca de Liberación Nacional y Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana. Sobre lo que decía, la información que usted, sobre la cual nos daba, recuento en torno a la propuesta del diputado Jorge Luis Fonseca de reactivar o de reformar el Código de Minería para volver a permitir la actividad minera en el país. Hay todo un debate sobre Cruzitas, su futuro, si es necesario que Cruzitas retome, que en Cruzitas se retome la vía de la propuesta inicial, que hoy por cierto, que era desarrollar un proyecto minero allí, Minería Cielo Abierto, para extracción del oro, o si es otro, el camino que debe seguir este territorio del país, que hoy tiene la presencia de horeros o coligalleros extrayéndolo de manera ilegal. Escuchábamos ahora al fiscal de delitos ambientales hablar que 180 denuncias se presentan al año, se han presentado el año pasado en el cantón de San Carlos, precisamente por las prácticas que hay de extracción de oro en Cruzitas. Bien, y para hablar sobre este tema, decíamos que estamos con ambos legisladores para que nos pongan en perspectiva sus visiones sobre lo que significaría volver a la extracción de oro de la minería Cielo Abierto, que es lo que pretende el diputado Fonseca, y la respuesta que daría el diputado Ramón Carranza, quien es por cierto de la zona de San Carlos. Don Jorge, adelante, ¿por qué regresar y permitir la explotación de minería Cielo Abierto en nuestro país? Muy buenos días, Laura, muy buenos días a Ramón, es un placer poder compartir micrófonos con mi compañero parlamentario y vecino de la zona de San Carlos. ¿Por qué darnos la oportunidad de aprovechar los recursos naturales mineros? Simple y sencillamente, porque en este momento, como hemos podido constatar personalmente, la zona de Cruzitas está sufriendo un grave daño ambiental por la ilegalidad en la explotación del recurso del oro por parte de las personas que lo hacen simple y sencillamente para lograr una subsistencia. Estuve en enero, los primeros días, el 4 de enero estuve en Cruzitas, junto con mis compañeros de fracción, y pude constatar personalmente el grave daño ambiental que hay en la zona, principalmente derivado del uso del mercurio. Entonces, en virtud de esas situaciones, de lo que pudimos constatar, de la destrucción del ambiente, de la caída de árboles, del ensantiamiento de los ríos, del cambio de los cauces, del depósito de baterías para focos en el suelo, de las múltiples defecaciones por todo lado, el uso del plástico y todas las situaciones, nos llevaron a pensar en la fracción, la posibilidad de retomar el tema, principalmente en un proyecto abanderado por María José Corrales y el suscrito, de exponerles a la fracción la posibilidad de retomar el tema de la minería. ¿De qué forma? De una manera ordenada, de una manera controlada, de una manera sustentable. ¿Sería minería de cielo abierto o qué tipo de minería? Sí, claro que sí, sería minería de cielo abierto en una mediana escala, eso es lo que nos vamos a proponer, y eso es lo que estamos afinando. Explique usted lo que significaría una minería de cielo abierto a mediana escala. Bueno, es que hay pequeña, mediana y gran escala, eso depende del número de toneladas que usted extraiga mensualmente y el procesamiento que se le dé a ese material. He tenido la oportunidad de ir a instruirme sobre las plantas de procesamiento y principalmente lo que pretendemos es tratar de eliminar el uso del mercurio, que es el principal componente que está contaminando las fuentes de vida, los animales, las plantas, toda una cadena alimenticia. Entonces, precisamente, esa mediana escala donde nos va a permitir controlar, regular, tecnológicamente procesar el material, es lo que nosotros queremos proponer en este proyecto de ley. Que dice Ramón Carranza, diputado del Partido Sociedad de la zona de San Carlos. ¿Usted cree que esa es la propuesta? Una minería a cielo abierto de mediana escala en vista de la situación que está planteada allí en Cutris, en la finca Cruzitas, en Cutris de San Carlos. Buenos días. Buenos días, Laura, y buenos días a todos los televidentes. Bueno, yo parto de que ningún país en Latinoamérica, por lo menos, que tenga minería de oro a cielo abierto, siempre tiene empresas ricas con pueblos pobres alrededor de la mina. No hay ninguna experiencia positiva, y a mí que me digan cuál experiencia positiva, en Latinoamérica. En primer lugar, partiendo de ahí, yo sí he dicho que no estoy totalmente en contra de explorar alternativas, pero que no sean tan invasivas como la minería de oro a cielo abierto. Está el tema artesanal, donde sí se benefician los pueblos, donde sí se puede dar un beneficio, pero que eso conlleva, en primer lugar, irnos al Código de Minería. A mí me parece ridículo para los países, y yo, más como periodista que como diputado, siempre estuve en contra de la minería de oro que pretendía Pleserdón, por tres factores, y lo planteaban tres factores, básicamente. El tema ambiental, que es negativo. La minería tiene un impacto negativo, hay que ver, como lo planteaban, 100 hectáreas, un hueco de 100 hectáreas por 100 metros de profundidad. Hay que imaginarse eso para hablar del costo ambiental que esto tiene, en una zona donde también afectaría los mantos acuíferos y todo el futuro de ese territorio. Pero también hay que plantear el tema social, que es negativo. Ninguna, donde se instale una mina, siempre el tema social es negativo. Esto trae una población por un tiempo determinado, que se acostumbra incluso a tener sueldos de un monto X, y cuando se va a la mina, toda esa gente queda botada. Entonces el tema social es negativo. Y el tercer elemento era el tema económico, y el tema económico también era negativo. ¿Cómo es posible que mientras hoy Canadá, Estados Unidos, hablan del 40 y el 50% para el Estado, aquí estábamos hablando del 2% para el Estado, un 2%, y entonces, ¿qué es lo que le pasa? Que estas empresas, muchas de ellas invierten en corrupción para llegar a extraer proyectos. Y por eso yo, la verdad me parece que es un retroceso, y más cuando viene el Partido de Liberación, que fue el abanderado en el gobierno de Laura Chinchilla, de prohibir la minería de oro hacia el abierto, que hoy se esté hablando. Y me parece hasta un poco sospechoso, digamos, revivir este tema, ligado al expresidente Oscar Arias y todo lo demás. Me parece muy sospechoso, con todo el respeto para la fracción del Partido de Liberación. Usted escuchaba, don Jorge Fonseca. Mire, los tres, ¿cuál de los tres factores que enumeró el diputado Carranza no se están dando hoy en crucitas? Y con la gravedad de la contaminación. ¿Cuáles tres serían? El aspecto económico, el aspecto social y el gran hueco de los 100 metros, que en primer lugar tengo que advirtuar porque eso no es cierto. Esa información del hueco de los 100 metros de profundidad por 100 metros de largo, lo que fuere, no es cierto. En crucitas lo que se iba a dar era desterrar un cerro, procesarlo, pasar ese material hacia otro lado. Una vez que estuviera procesado, el otro cerro le iba a ser procesado. O sea, ningún hueco se iba a hacer ahí, simple y sencillamente, porque en geología de minas se había dicho cuál es la cota para hacer la exploración. Y en esa altitud que hay ahí no se podía hacer negociar. Era, y a lo inverso, son cerros, ¿ok? En primer lugar, daño social. Daño social, hay abundantes crucitas derivado de la ilegalidad de la exploración y explotación de minera que hay en este momento. Hay prostitución, hay tráfico de drogas, hay delincuencia en una sociedad que no había. Y en cuanto al cano del oro, si bien es cierto lo que dice Ramón. Lo que pagaría la empresa al país. Exactamente, el 2% es lo que se paga actualmente. Pero el proceso, el procedimiento... Por la extracción. ...que vamos a establecer nosotros, aparte de la carga tributaria que tienen todas las empresas que se van a dedicar a eso, que en este momento la tienen también, solo que en una ocasión, Don Ramón, que nos reunimos con el embajador de Chile, en el Castillo Azul, él nos decía, cuando hablamos del tema minero, que él estaba de acuerdo con la minería, excepto por el canon que pagaba la industria minera para la explotación. Entonces, esa idea de Ramón caló en mí, y precisamente ese es el afinamiento que estamos haciendo, María José y yo, en nuestra propuesta de código, porque efectivamente él tiene razón. ¿Cuánto debería de pagar una empresa por la extracción del oro? En este momento estamos haciendo los números, estamos comparando lo que se paga en otros países para tratar de adecuarlo a nuestra idiosincrasia y ver de qué manera podemos hacerlo. Pero efectivamente, él lo manifestó en esta ocasión con el embajador de la República de Chile, donde dijo, sí, estoy de acuerdo, lo único que vamos a revisar es el canon, porque no es posible que se pague tampoco por ese recurso, por la explotación de... ¿Cuánto se paga en Chile, por ejemplo? El 40%. 40%. Don Ramón, Carranza. Sí, cuando yo planteo explorar, porque yo no soy de los ambientalistas que dicen, aquí está todo y se queda, aunque se esté dando. Hay un impacto negativo actualmente por la ilegalidad que se está dando. Tal vez no de la dimensión, porque yo también fui a posterior, que fue la facción del Partido Liberación, fui con el Ministro de Seguridad Pública a hacer un recorrido por la zona y efectivamente hay un problema, pero donde estaba la finca, ahí no se ha ingresado nuevamente. Y se deja ver como si nuevamente... ¿Cuál fue la finca donde se iba a realizar el proyecto minero de la empresa canadiense? Exactamente, donde se han dado esas acciones, en otras fincas de dañas, donde se ha venido dando la minería ilegal. Hay túneles, hoy hay túneles construidos para extraer ilegalmente oro. Exactamente, ahí pudimos verlos, pudimos ver también el tema de algunas cuarterías que se habían cerrado. Efectivamente hay un problema y que el Estado ha estado tratando de controlar de forma represiva y por eso yo creo que tenemos que emigrar. ¿Por qué no una figura de una cooperativa? Donde realmente se beneficie el país, donde no se dé esa política extraccionista, porque hay que hablar de minería. Cuando usted se refiere a una cooperativa, Luis Ramón Carvanzo, diputado. O a algún otro tipo de organización. Se refiere que una cooperativa o otro tipo de organización social, ¿realice la extracción de oro o realice otro tipo de actividades? Realice la extracción de oro a través de tipo artesanal y no de... ¿Cuál es la diferencia de una extracción de oro tipo artesanal? Porque cuando Jorge dice, mire, si algo conozco yo desde este proyecto, tuve muchísimas oportunidades para estar hablando de él. El proyecto de minería de oro a cielo abierto se planteó, por lo menos el proyecto que se planteó en esa oportunidad, se planteó de dos formas. A nivel de Zaprolita, que es la tierra, lo que están haciendo hoy los coligalleros, es a nivel de Zaprolita, lo que está más cerca, lo que está 8 metros, 8 metros, y después a nivel de roca dura. Pero el proyecto minero que planteaban, sí planteaba 60 metros de profundidad que es roca dura. Por eso precisamente fue uno de los problemas que se presentó cuando esa empresa, recuerdo, tenía ya los estudios de impacto ambiental a nivel de Zaprolita, y quiso migrar a un proyecto más fuerte y por ahí se cae. Porque se ha dicho también, y se ha tratado de responsabilizar a la gente, de que por culpa de la gente hoy tenemos esto y que no se dio lo otro. No, no, no. Y siempre lo he destacado. Porque cubrí, me tocó ver, esa empresa se fue por sus propios errores. Por precipitarse y querer abarcar, y yo por lo menos casos que no se pudieron comprobar, pero se sintió cosas que a mí no me parecían. El cantón estaba cambiando. Y Laura, a mí me gustaría ver, cuando dicen que pagan impuestos, y sí, la minería no es igual a un agricultor, o a un productor, o a un empresario. Que su materia prima tiene que producirla en minería. Y cuando hablo de minería, es de tajos, canteras, y minería de oro a cielo abierto. La materia prima es de todos los costarricenses. Está, es nuestra. Y se la vamos a dar a alguien para que la explote. Por eso, cuando hablaba yo de que imitemos a los países desarrollados, y que tienen una amplia experiencia como Canadá y Estados Unidos, es que ellos hablan de 40, 60, o 50, 50. Don Jorge Fonseca. Se la vamos a dar a alguien para que la explote. Acaba de manifestar mi colega parlamentaria. Dice una organización social o una cooperativa minería artesanal. Artesanal. Se la vamos a dar a alguien para que la explote. ¿A quién se la estamos dando hoy? ¿Quién la está explotando? ¿Cuál es el beneficio del país hoy? ¿En qué se está beneficiando la población de Cutris, de Chamorro, de Moravia, de toda esa zona? ¿En qué? ¿En qué? No, no percibo un beneficio. No percibo que el oro se esté quedando en el país. Según los últimos datos que tengo, en Nicaragua ha aumentado la exportación de oro. Pero nosotros no. El mercurio se importa en Nicaragua. El daño queda en mi país. Se contaminan las fuentes de agua. Se contamina la tierra. Se contamina la vegetación. Si los humanos la consumen, ingresan el mercurio al cuerpo. Daño para las mujeres embarazadas. Daño para los fetos. ¿Por qué este país no puede pensar en regular la minería? De tal manera que esa contaminación, ese daño que se está causando hoy en Cusitas, se detenga y se piense en una exploración y aprovechamiento del recurso natural de una manera ordenada y sustentable con la tecnología, con el uso de la tecnología. Hace unos días fui a conocer una planta de cianurización en Avangares, que es la única que hay en este país. Y vi todo el proceso de procesamiento del oro desde que llega en polvo hasta que sale. Debidamente controlado, sin peligro, con la tecnología adecuada, con los laboratorios para las mediciones, con las pilas para las colas. ¿Por qué, Laura, mi país no puede pensar en regular? Pero, don Jorge, perdóneme que lo interrumpa. Pero si está habiendo un modelo nacional que no es a cielo abierto, ¿por qué no? Porque ustedes no proponen un modelo como el que usted fue a ver en Avangares. Porque para cualquiera de los dos tenemos que avanzar en un proyecto, sí, pero un modelo país, no entreguista, como el que de alguna forma se ha planteado, de es vengan las empresas internacionales a extraer el oro. Porque yo le aseguro que Avangares tiene un impacto nacional y un impacto de desarrollo económico territorial. La minería tan extraccionista es del oro como de las ganancias, de la riqueza. Y entonces, ¿por qué no avanzar en un proyecto como el que usted fue a ver? El interés de Ramón es económico más que todo, por lo que acabamos de apreciar. En Avangares, que no es el punto en discusión, pero que a raíz de que Ramón lo trajo a colación, lo voy a manifestar que es una actividad totalmente diferente a la que hay en Cusitas, Laura. En cinco minutos, una de las personas que vive en Cusitas, de la extracción de oro, nos demostró a la fracción y a las personas que estábamos ahí, cómo en cinco minutos procesa una cubeta de material, la lavan en el instrumento que tienen para lavar y quitar el residuo, y queda el polvo de oro, Laura. En cinco minutos. Pudimos observar debidamente, lo tenemos documentado, cómo esa persona extrajo ese polvo de oro. En cinco minutos. Imagínense la riqueza que hay en esa zona. Por eso está llena de personas que tratan de subsistir de eso, y cada vez el avance es más. Pero el problema aquí tenemos que ver varias cosas. Bien lo dijo el ministro de Ambiente en varias ocasiones, y principalmente lo dijo el primero de enero de este año en la Comisión de Asuntos Ambientales en esta Asamblea Legislativa, cuando dijo el problema ambiental en Cusitas es gravísimo, es gravísimo. Y vamos a hacer desde el gobierno un plan de abordaje integral comandado por la ministra de Planificación, Pilar Garrido, para llevar la solución y tratar de minimizar y detener y parar el daño ambiental que se está produciendo allá. Hasta este momento, sí, efectivamente, se han realizado y han aumentado los operativos policiales. Pero el problema no es... De la extracción se mantiene. Ya no es solo Vivojet, como decía Ramón, es que ya se extendió. Ya aunque la finca Vivojet, que era la originaria del problema, ya no interesa. Que iba a realizar el proyecto. Porque ya es la extensión, ya es la extensión. Entonces, en mi criterio, lo más, lo que más me duele, lo que más le perjudica a este país es el daño ambiental que se está causando. Pero escuchando... Es incontrolable. Sí, Ramón. El oro, el oro en Cusitas está concentrado. Lo demás es, lo que se está sacando, digamos, es donde hay menos cantidad. Pero identificados los cerros que tienen más oro, es el cerro Conchudita, que es uno de los que se planteaban sacar, donde está la mayor concentración de oro. Y ese no está siendo tocado porque está dentro de esa finca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es que a mí me parece irónico que, digamos, porque tenemos un problema, vamos a minería de oro a cielo abierto. No, porque tenemos un problema, busquemos una solución nacional. Busquemos una forma de manera tal de que este país, como lo ha demostrado en la historia de América Latina, que ha sido la diferencia, donde no se han venido a abrir estos megahuecos y generación de pobreza, porque lo tenemos en Honduras, lo tenemos en América del Sur, minería de oro a cielo abierto, igual pobreza. Entonces, pero también tenemos ya experiencias también donde se comienza a dar la minería de oro artesanal, como usted lo vio en Avangares. Si les está yendo bien ahí, que de acuerdo a sus manifestaciones, no es tan rentable como en Cruzitas, ¿por qué no plantear un proyecto novedoso? ¿Por qué minería de oro a cielo abierto? ¿Por qué esa línea? Y ahí es donde a mí me parece muy sospechoso de que hoy vengamos a hablar de eso y que más bien tenga una contuación política. ¿Cuáles son las sospechas? De favorecer el proceso y la denuncia contra el expresidente Óscar Arias Sánchez. Don Ramón, con todo respeto, nada tiene que ver una cosa con otra. Nada en absoluto tiene que ver una cosa con otra. Ni don Óscar Arias, ni nadie nos ha dicho a María José y a mí hagan esto para desvirtuar lo otro. Nosotros, Liberación Nacional, no tiramos cortinas de humo. Vamos al punto. Nos enfrentamos a la situación. No tenemos que ocultar absolutamente nada. Si hay dos diputados de Liberación Nacional que quieren impulsar eso, así es. Se llaman Jorge Luis Fonseca Fonseca y María José Corrales Chacón. No tenemos que estar tratando de defender a nadie. Y si fuera al señor Premio Nobel de la Paz expresidente de la República, él es absolutamente capaz y tiene todos los medios para defenderse por sí mismo. No ocupa que nadie más lo esté defendiendo. Entonces planteemos un proyecto nacional de mejoremos el modelo de avangares y planteemos un proyecto para cruzitas. Porque en todo caso, yo no me niego a decir no toquemos eso porque eso sería una posición extrema. No toquemos eso porque se afecta al ambiente cuando en realidad se está afectando, cuando en realidad se está extrayendo y cuando tenemos una riqueza ahí que podemos explotar sin causar un daño ambiental cómo sería la minería de oro a cielo abierto. Entonces avancemos, presentemos un proyecto novedoso, hagamos un esfuerzo y como dicen, veamos las experiencias que hoy tiene el mundo en minería artesanal para implementarlo en esas horas. Y repito, yo soy enamorado del desarrollo económico territorial. ¿Qué significa eso? Que los recursos, que la riqueza dé vueltas en los territorios y en el país. No es que estoy en desacuerdo con la inversión extranjera, todo lo contrario, pero este país hemos idolatrado lo extranjero por encima de lo nacional. Minimizamos tal vez la experiencia de bancarios que tenemos que mejorar un montón de cosas para favorecer que vengan empresas internacionales a extraer y nosotros dedicarnos nada más a ser espectadores de la riqueza que se llevan del país. Vamos cerrando. Jorge Fonseca. Costarricenses, en este momento la realidad en Crucitas es una y está clara. Hay una destrucción ambiental terrible, catastrófica, tantesca y eso, liberación nacional, encabezados por dos de sus diputados, queremos revertirlo de alguna manera tal que podamos convertir una idea en un proyecto país para que le permita a esa zona progresar, desarrollarse y aprovechar este país los recursos mineros que existen en la zona. No podemos dejar que se vayan a otros destinos. Muy rápidamente, don Ramón. Yo también creo que hay que ver una visión integral de desarrollo. Esas comunidades han sido olvidadas históricamente y mea culpa por nuestro, por los actuales gobiernos y los gobiernos del pasado y también eso conlleva que cuando yo me estoy ahogando de cualquier hilo me agarro y hoy la minería pues luce en medio de la pobreza. El oro y la pobreza nunca podrán convivir. Comentarios. Mario Villalobos dice, la única forma en que se podría permitir extraer el oro que está en Cruzitas es que al menos 85% de lo que se saque ahí sea para el pueblo de Costa Rica y aún así tenemos que pensarlo por el daño ambiental que se va a causar. Ese es uno de los comentarios y Catrella Guarantis dice, la minería es cielo abierto legal o ilegal es absolutamente inmoral. Podrían buscarse opciones menos agresivas con el ambiente y que favorezcan directamente a los lugareños. Bueno, esos son los comentarios. Gracias a Jorge Fonseca del Partido Liberación Nacional, a Luis Ramón Carranza del Partido de Acción Ciudadana y a ustedes por acompañarnos en la mañana aquí en la revista. Quédese con Cinellar Costa Rica Medios. Buenos días.